Ella es Rosa, jubilada. Deseaba votar a Macri hasta que supo que él se opuso a la estatización de las AFJP. Él es Leonardo, ingeniero, y descubrió que Macri quiere privatizar aerolíneas. Él es Ricardo, estudiante. Le gustaron las promesas. Pero cuando supo que Macri piensa que ya existen demasiadas universidades, quedó decepcionado. Catalina desea ser mamá luego de mucho tiempo intentando. Y no le gustó saber que Macri se opuso a los programas de fertilización asistida. El 22, votemos por una Argentina sin máscaras. Lista 131, frente para la victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zannini, vicepresidente.